¿Cómo pretenden hacer feliz al hombre? Robándole la libertad, convirtiéndolo en un animal muerto de miedo, colgándolo de un árbol, por el crimen de haber supuesto al jefe, enseñándole que la familia no es un refugio, sino una sucursal del partido, donde un hijo puede ser un enemigo porque en la escuela le enseñaron a delatar al padre, y esa es la verdad con que van a salvarnos, la mentira más inmunda, y detrás de la mentira, el hombre despojado de su dignidad, pero no por un patrón, sino por su dios, el dios en que cree y que se ríe de él, lo embrutece, lo esclaviza, lo usa. ¡Basta!